Hoy en Informativo 40 con Lili Telles, confirman tres mexicanos muertos en masacre de Orlando. El presidente Enrique Peña Nieto expresa su condena y su solidaridad con las familias de las víctimas. El paro de maestros solo busca mantener privilegios de líderes, asegura la SEP. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.